Ven, siéntate a mi lado No quiero escapar y ya no a devolver No quiero que te afanes pensando que tal vez Tú logres que me quede a tu lado Prefiero no mentirte, ya nada puedo hacer Te juro que en verdad ya lo he pensado Para decir adiós vida mía Y que estaré por siempre agradecido Me acordaré de ti algún día Para decir adiós, solo tengo que decirlo Comprendo por mi parte tu triste decisión Y aunque el corazón lo tengo herido Si no puedo tenerte, entonces pues adiós No podemos fingir cuando el amor se ha ido No quiero que te afanes pensando que tal vez Yo implore que te quedes a mi lado Guardemos el recuerdo de la primera vez Del amor que ambos hemos dado Para decir adiós vida mía Cuando el amor al fin se ha ido Acuérdate de mí algún día Para decir adiós, solo tienes que decirlo Para decir adiós vida mía Y que estaré por siempre agradecido Me acordaré de ti algún día Para decir adiós, solo tengo que decirlo Giselle Giselle, hoy me confianza Te conozco negro y ya he oído de ti Oíte Aunque así oí ¡Eh! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Para decir adiós vida mía y que estaré por siempre agradecido No comprendo tu partida, yo te amé más que a mi vida Para decir adiós vida mía y que estaré por siempre, el amor acaba Pero, pero, se acabó ya Para decir adiós Para decir adiós Para decir adiós Para decir adiós Para decir adiós